¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo pedirte? Si yo no camino muy distinto a vos Hacemos como lo que nos sucede Pero sabemos que hay algo más Y si esa unidad llegará el momento De poder decirnos qué es lo que sucede Al hilo se refugio si te hará Allí donde comenzó a tener vida Y sin embargo parece bonito El camino que decidimos tomar Pero sabemos que no es así ¿A dónde vas? ¿Cuándo te vas? ¿Qué será? Que nos seguimos yendo ¿A dónde voy? ¿Cuándo te vas? Viremos juntos Viremos juntos En algún momento ¿Cuándo te vas? 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 Después de Martes pasó por otra vuelta Chicos, muchas gracias